Bueno, concede su primera entrevista para Televisión, la joven que entabló una demanda de paternidad contra Héctor Soberón. Enés Moreno la entrevistó en México y verán lo que le pide el actor mexicano ante nuestras cámaras. Estancada en los tribunales de México, continúa la demanda de paternidad que radicó esta joven, en la que asegura que su hijo de 5 años es del actor Héctor Soberón y le pide una pensión para el pequeño. Pues sí Héctor, te digo que te hagas responsable de tu hijo, que te hagas la prueba de ADN, que cumplas como padre y que este... Pues sí, me siento, me siento, traigo como coraje, coraje hacia él y me siento mal Héctor. Si te haces responsable de tu hijo, Héctor, estoy dispuesta a perdonarte. El artista niega que sea el padre del menor. Vía telefónica desde su hogar en Miami, dijo que por recomendación de su abogado no concederá entrevistas para hablar de ese tema. Pero se mantiene firme en que jamás tuvo relaciones íntimas con la demandante de 24 años, que aún no ha logrado que él se ha citado a declarar. No sabemos su dirección, no sabemos este... De hecho, necesitamos su dirección para que le llegue el citador y se tenga que presentar. Para notificarlo de la demanda, haga valer su derecho a contestar, a oponerse, a defenderse, a ofrecer sus pruebas y una vez que quede integrada la litis, se señalará día y hora para que tenga verificativo la primera audiencia. Ella dice que una prueba genética aclararía el asunto. Yo ya me hice la prueba de ADN, la mía y la de mi hijo y salió positiva. El que no se la ha hecho es este Héctor. Ante nuestras cámaras, Soberón afirmó en febrero que estaría dispuesto a someterse a la prueba para demostrar que la demandante miente. Ayer indicó que lo hará solamente cuando un tribunal en México se lo ordene y aún no ha recibido copia de la demanda. Y sí me gustaría poner a mi hijo aquí en la cámara y que lo viera Héctor. Claro que es idéntico a ti, te lo pongo aquí y que lo veas en la cámara y donde nos vemos y te pongo a poner a Héctor y poner a mi hijo aquí. Según ella, se habrían conocido cuando ella era menor de edad y él supuestamente estaba separado de la actriz Michelle Viet, de la que luego se divorció. O sea, yo me sentía rara porque él ahí tenía, yo tenía 17 y él tenía 41. Él me da su autógrafo y me anota su número de celular. Me anotó su número de celular y ya pues yo me emocioné, dije, ah, Héctor, me anotó su número de celular y todo. De repente yo a la semana a él le mandó un mensaje y él me marcó, me regresa la llamada. Nos empezamos a contactar. El actor admite que la conoció mientras trabajaba como presentador en un programa de televisión en México. Dice que ella era novia de un asistente de producción y asegura que las fechas que da no cuadran. De acuerdo con él, su separación de Viet fue hace 13 años. Eso significa que se habrían conocido cuando apenas ella tenía 11 años. Y él lleva una década casado en segundas nupcias. Seis meses, seis meses estuve con él. Problemas de salud la obligaron a detener brevemente la entrevista. No me siento apta para andar recordando cosas que no. Ya pasé, sufrí mucho con mi embarazo, sufrí mucho viviendo con él. Fue difícil. ¿Te gustaría decirle algo a Héctor Soberón si nos estuviera viendo? Pues sí, pero como yo le digo, mira, Héctor, yo no quiero ya ser feliz con tus hijas, con tu esposa, con tu familia. Lo único que te pido es que te hagas cargo de mi hijo, que te hagas cargo de tu hijo y cumplas como padre. La demandante interpuso una denuncia por supuestas amenazas y solo espera conseguir la dirección del actor en Miami para que pueda ser notificado. Por su parte, Héctor Soberón dijo que quiere que esto termine ya, pero que termine por la vía legal. En la Ciudad de México, Inés Moreno, Primer Impacto. Gracias, Inés, por esta exclusiva. Héctor Soberón nos dijo que demandó a la revista de Espectáculos de México, que publicó la primera entrevista de la demandante porque, según él, lo difamaron y le causaron mucho daño moral y psicológico, sobre todo a su familia. Así que, como siempre, cada historia tiene dos partes, así que estaremos pendientes, por supuesto, de este caso en particular.